Déjeme mirar la lluvia caer, oler la sal marina esparcida en el piso. Déjeme escuchar el canto de los pájaros silvestres al amanecer. Déjeme ver los rayos del sol descendiendo por los valles, antes de que la noche cubra el mundo con su placentero sueño, con amor, frescura y delicia. ¡Gracias!